Bañando un mamá, verón, leí tan verás, pues tú eres cuñata, y se lo recata eternamente otro que tan desfeliz, y por la venta ya lleve caros de meses, ahí se hace quebrantar, que el coñente es una pareja, a mí me dejo el coseto arrojado. Música Pero huijante a huijne, que suerte de la seré copiá, hace dajante tapé, pues pué señó, ya está, ya está, ya está. Mala reíba, sejó bebé, tan verá, pues pué se acasó. Sin caja, hey, mi coño inundante, toque, toque, ese vocabular. Música 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 Música